Muchos peloteros sufren de esto y no lo saben Ese pelotero era... Yo me acuerdo cuando él lo estaban tratando de firmar O cuando lo firmaron que le dieron un millón Y tuvo un bochinche ahí con la edad y qué sé yo Era un tipo grande, un tipo... Grande y... Que le hicieron hasta documental y todo en internet y todo Y fuerte Fuerte cuando iba a firmar Era la... Un espécimen Sí, un espécimen Pero la carrera... Ya se le acabó O quizás está volviendo, no sé Pero no jugó este año Ya lo votaron y ahora quizás... No sé Mucha suerte para él Pero esto vamos a usarlo de ejemplo Y aquí hay un detalle bien grande Que muchos de ustedes no se dan ni cuenta que lo están haciendo Y ahora mismo están matando las liguitas Porque tienen un físico brutal Y tienen una proyección Y bla, bla, bla Y seguimos con lo mismo Este tipo era uno de los más proyectables Para hacer un futuro Hall of Fame y todo Porque es tipo grande Eh... Tú sabes, unas habilidades físicas tremendas Y una fuerza de un BP en un juego A veces saca un jorrón de 400... O sea, es lejos Pero hay una cosa que se pierde Que se llama Rapidez A la hora de swingear Que te hace tener más tiempo Para tú poder reaccionar A un picheo que tú Puedes ejecutar Con consistencia Si tú tienes eso Vas a poder... Creo que vas a tener más chance De dar más consistencia en el bateo Más clarito que eso No te lo pudo haber dicho Ahora aquí Púntate esa O sea, primero cuando coge BP No me gusta como plastica Era eso En la pierna de adelante Ya él pone todo el peso en la pierna de adelante Que muchos peloteros hacen esta cosa Bien dinosaurio Y no, el palo se tiene que ver tremendo Por la fuerza que tienen Pero están perdiendo velocidad Tú no puedes caer en el peso Para después soltar Lo que se llama La explosividad del swing Tú tienes que aprender A sacar toda la fuerza de la pierna de atrás Y quedarte atrás Obviamente vamos a transferir Vamos a movernos hacia adelante Pero cuando yo estoy cayendo Yo estoy explotando la pierna A la misma vez No puedo caer en la pierna Y después girar No se nota Porque... Pero mira Mira Cayó en la pierna Ahí cayó Ya el peso tiró Y la pierna Mira Mira la pierna No ha girado Él está cayendo en la cadera de frente Para después Volver a ahí swingar Y lo que lo está ayudando ahí Es la explosividad que tiene ya De su cuerpo La fuerza que tiene Que tiene un... Son un mastodonte Tiene fuerza que un cojón Mira ahí Mira, mira Es más Se nota Mira Tú ves esa pierna ahí Se nota que está en la pierna de adelante Empujando todo Está casi como empujando la bola ¿Verdad? Está como dirigiendo la bola Y después yo lo veo aquí Y hablo Aquí nos van a caer encima Aquí Ah, que si Dominicana Que si A mí nada Yo no estoy Aquí hay que hablar la verdad Porque él está practicando Como haciendo disparate Estos son Ahí un hombre parate Estos son talentosos peloteros Pero mira esto Van a la práctica Y tú los ves aquí Macheteando Y el pecho para adelante Macheteando Y el pecho para adelante Eso, chicos Y siempre terminando En la pierna de adelante Este es un caballo Macheteando Ahí Y para abajo Ahí Para el frente Con un batecito chiquito Dinosaurio, carajo Esa jodienda, chicos Está en la pierna de adelante Está en la pierna de adelante ¿Qué pasa? Ahora, vamos a ver Vamos a compararlo con los caballos Ya, esos parques dominicanos Cuando está la invernada Sí Era ahí Vamos a verlo aquí Está bien Tú lo ves Casi Ah, se ve Separación Los dos Y tú puedes ver Y tú puedes ver Ya él cayó ¿Verdad? Y tú puedes ver aquí Tú ves ese movimiento Cállate en la pierna de adelante Para después inclinar ¿Qué pasa? Pierdes velocidad Pierdes consistencia Tienes menos tiempo Para ejecutar ¿Ok? Porque el poder lo tiene Pero estamos hablando de quickness Ahí es cuando decimos Mientras más viejo te pones Y no entiendes la mecánica Y no la estás haciendo El atleticismo va a seguir bajando Y la mecánica Como no la tiene Pues su carrera Se te acaba temprano Sí Se acaba Mira eso Pop Ah, que dio 30 Que dio esto Es tipo Orron Deby Y todo eso Wow Orron Deby Hizo cosas buenas Pero ese tipo Era proyectable Para hacer más Porque tiene El físico La fuerza O sea Es un tipo más grande Que más Y yo sé que no todo el mundo Puede ser como Manny Ramirez Pero Manny Ramirez Tenía algo Que él no lo tiene Entonces ¿Qué pasa? Si yo pongo esa pieza Que le falta A Sanó Sabrá Dios Sanó Ahora mismo estuviera Jugando con los Twins Que hacían falta Un jorronero ahí más Para los playoffs No, y que coincidencia Que los jugadores Élite Ahora mismo Tienen una mecánica Como la de Manny Ramirez Cuando está sueñando Claro Mira eso Mira eso Manny Ramirez Eso es dinero Manny Ramirez Sabe girar en la pierna de atrás Dinero ¿Entiendes? Ahora vamos a ver Y si lo puedes ver más lejos Mira esto Puedes ver como que Un poco más de inclinación En el cuerpo de Manny Ramirez Cuando soltó Que en el cuerpo de De Sanó Sanó Tú lo ves aquí Y después aquí Que como que Él sigue moviéndose para adelante Y mira como termina Que feo ¿Y qué pasa? Neta Honron De 400 pies Sí Es una bestia Pero también Coño Una bestia Un tipo grande Un tipo que Ojalá yo lo tuviera en el cage Nosotros estamos trabajando Con ese varón ahora mismo Se come a Aaron George Se come a todo el mundo Porque ya Él tiene la habilidad De poder batear Eso es algo que Es difícil de enseñarle El talento que tiene ¿Verdad? Tiene el talento Pero Estos son cositas Que ahí es que viene El hitting coach Es hablar de que Yo hice esto Que yo jugué aquí Que es así Que es asado Olvídate de eso Vamos a ver videos Cabrón Vamos a ver videos Porque Manny Ramirez Tuve una temporada Y todavía con Cuarenta y pico años Cincuenta años Tú le das un bate Y todavía te suelta Rapidez Todavía swinguea Últimamente No estoy muy contento Mira mire Los videitos que ha puesto En su Instagram Ay que tal Manny sabe Manny sabe Están muy buenos Tiene que Con nosotros No pasa eso Con nosotros No pasa eso Mira esto Y puedes ver Mira como se queda atrás Ahí Maitrao Mucho más limpio O sea No Ese swing No está limpio Ahí Mira como se va Adelante Eso no es un swing Elite O sea Es un swing Que Eso Ahí Ahí Yo creo que yo puedo ser scout Puede ser Yo creo que podemos ser scout Pero Porque Un scout Firma proyección Un scout Firma Mira un tipo Que tiene poder Y tiene las manos Que se yo Le dicen las manos Rápido Tiene todo Un buen conocimiento De bateo De mecánica Un buen conocimiento De la mecánica Yo creo que tú puedes hasta jurar De que vas a batear En la grande liga Porque Eso es lo que pasa No que todo el mundo batea diferente No 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 Hay una mecánica Que te va a dar más tiempo Y si tú estás suscrito aquí A los castos Pero vas a enterarte Y vas a saber Y vas a estar más Arriba Que muchos peloteros Que muchos coaches Porque estos conocimientos Que mucha gente Ni lo da Pero Estos conocimientos Ni coches De bateo De grandes ligas Lo tienen Te lo juro Muchos grandes ligas Que nos contactan Y están preguntando ¿Qué estoy haciendo? Por lo mismo Porque No se les pasa por aquí Por eso es que Es importante Seguir un plan Con unas especificaciones Y dejarte De la mierda esa De decir Esto trabaja para ti Esto trabaja para ti Ah no Tú no bateas Tú no la tienes Porque no No tienes nada Porque no tienes Es que no Eso no es Eso te convierte En un mediocre Mediocre Papi hay un plan Te lo estamos diciendo Confía Y bateadores Acuérdense Metan manos Profesionales Colegiales Pónganse Pónganse En charge ¿Cómo se dice eso? Pónganse a cargo Pónganse a cargo De su mecánica Olvídense De que si el coach Lo está tratando De ayudar Él lo va a tratar De ayudar Pero acuérdense Acuérdense Que ellos Pueden Buscarse Otro pelotero Ellos Van a darte Un chance Hasta lo más Que puedan Pero llega el momento Que te van a sacar Si tú no produces Cuando tú te paras En esa caja Esa caja Dice que tú Estás solo ahí No estás con nadie No está el amigo tuyo Que te diga No Tú tienes que aprender Porque tú vas a subir De nivel Vas a tener un coach Que es bueno Y de momento Subiste para otro nivel El coach se quedó De otro nivel Y tú subiste Y tú tienes que aprender Qué es lo que tú estás haciendo Bien o mal Y aquí Estamos diciendo Lo que hay que hacer bien Y si no nos crees Pues suscríbete Porque cuando te suscribas Vas a entender Y hablo Es verdad Es verdad Tú sabes Porque vas a empezar A coger conocimiento Este conocimiento Yo quisiera Haberlo tenido antes Pero nada Ahora Metan mano ustedes Yo nada más Soy el puente Somos el puente De información Ustedes hacen Lo que ustedes Quieren cruzar O no Entienden Esa es su carrera So Tomen responsabilidad De su swing Padres Tomen responsabilidad De su Y no te limites No te limites Dinosaurio Ok Gente Gracias por el apoyo Gente Y si quieres Más información Váyanse a los Castos En Instagram Yo estoy poniendo Drill y yo contesto Todos los mensajes Los que están suscritos Son muchos Hay profesionales Hay colegiales Hay papá con niños Papá con niños Propestos Hay de todo Hasta academia Coaches de academia Ahí metidos Tratando de mejorar Su conocimiento Y dejando El ego atrás De que son Y de que fueron Y de que tuve Nah Tú pudiste haber tenido Un pelotero bueno Y no significa Que tú sabes El todo ¿Entienden? Eso es como Dar un hit Con un swing malo Te crees que bateas No Eso te puede llevar A la pérdida Como bateador Tienes que hacer Un swing bueno Gracias por el apoyo Sigan suscribiéndose Nos vemos en el próximo video Adiós O sea no Ponte para lo tuyo O sea no Dale Todavía te queda Oye Dame una llamadita Una llamadita A los castros Papi Todavía te queda Todavía te queda Chau Chau